Policías de Irapuato detuvieron a 47 personas que transitaban en la vía pública sin usar cubrebocas y quienes al hacerles la recomendación de utilizarlo insultaron a los elementos de la corporación. El director de Seguridad Pública, Fernando Navarrete, explicó que desde el fin de semana, al notar que se relajaron las medidas de prevención contra el coronavirus, se implementaron dispositivos en varios puntos de la ciudad para aplicar sanciones. Debe de entender que aún no regresa a la normalidad, que aún no pasa la pandemia. Entonces, por el bien colectivo, por el bien de toda la población, pues la Policía Municipal tiene que hacer valer estas medidas. Navarrete Lozano lamentó la aplicación de sanciones, pero recalcó que es para proteger la salud de todos los irapuatenses, ya que el uso del cubrebocas es obligatorio para prevenir el incremento de contagios comunitarios de COVID-19. Gracias.